Jueves Santo, 9 de abril. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Nos dice el Evangelio de hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 15, que antes de la Pascua, Jesús los amó hasta el extremo, o también hasta el fin. Inmediatamente después dice Jesús que sabiendo que Dios había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se quitó el manto y se puso a lavar los pies a sus discípulos, aquella que era una tarea de esclavos. Yo quisiera detenerme en algunas consideraciones, pensamientos, tal vez un poco desordenados, acerca de este amor hasta el extremo de Jesús y la medida de nuestros amores. Por supuesto que haciendo referencia una y otra vez a este título de la reflexión de hoy, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Porque esta es la clave, se trata de hacer experiencia del amor que Dios me tiene hoy en su Hijo Jesús, que en esta Pascua, en estos días de entrega, de pasión, de amor derramado hasta el fin, va a entregar su vida por mí, para restaurarme, para volverme a la vida, para darme más vida, para poner más luz, para ayudarme a vivir en la verdad, para saciar mi sed, para que yo pueda dejar de lado mis oscuridades. Y todo empieza con una obra de amor. Por eso, en segundo lugar, después de decir Jesús los amó hasta el extremo, yo me detengo brevemente en esta certeza de Jesús, que sería bueno que también fuera nuestra certeza. Porque esto es lo que Dios hace y nos recuerda todos los días de nuestra vida. Dios ha puesto todo en nuestras manos. Y yo tengo que tomar conciencia que, así como Jesús, yo también vengo de Dios y voy a Dios. Si no hay base firme, si no hay columnas que sostengan fuerte mi estructura de fe, todo se cae. Ahora, cuando yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza y por qué he puesto mi confianza en Dios, decíamos en estos días, nuestro amor es un amor de respuesta, porque Él nos amó primero. Primera carta de Juan. Y además nos amó hasta el extremo. Jesús anticipa, en el contexto de esta última cena, leemos hoy la versión de San Juan. Son los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas los que van a hacer mención, en el contexto de la última cena, a la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes. Jesús se pone a la altura de los pies. Para demostrar hasta dónde llega ese amor. Y ese es el estilo del amor que tenemos que vivir. Es un amor humilde. Es el amor que lleva a ponernos a la altura de los demás. Y era una figura, en realidad, porque el máximo lugar de ese servicio de Jesús lavando los pies a sus discípulos, eso era figura del lugar donde se va a manifestar el máximo servicio de amor de Jesús, que es en la cruz. Jesús, allí Jesús no se va a despojar de un manto, va a entregar la vida misma. Allí no sólo nos va a amar en grado máximo, va a derramar su sangre por nosotros. Aménse como yo los amé. Es un mandato. En Benedicto 16 dice, el amor puede ser mandado porque antes fue dado. Se trata de recibir el amor personalmente. Si yo me sé amado, voy a amar. Si yo me sé sostenido, voy a sostener. No con mis fuerzas, con las que Dios me da. No con mi amor, con el amor de Dios que pasa por mi persona. Y esta es una obra de la gracia, por supuesto, que podamos amar como Él nos amó y nos ama. Y esa es la fuerza de la gracia de Dios. Por eso también la importancia de llevar una vida en gracia. Acá se trata de amar y mucho, como decía Teresa de Ávila. Se trata de amar y mucho. Vamos a recordar como nunca en estos días que el único camino que nos conduce a Dios es el camino del amor hecho entrega. Por eso hoy van a aparecer como muchas preguntas, en mí por lo menos. Lo venimos diciendo en este tiempo, días para examinar nuestra conciencia, para repasar nuestro proceder, nuestro modo de vivir, de tratarnos entre nosotros. Vengo de Dios, voy hacia Dios, porque si voy hacia Dios tengo que seguir el camino, las huellas que Él dejó. Entonces, ¿qué respuesta voy a dar a Aquel que entregó y entrega su vida por mí? ¿Qué hago por aquellos a quienes el mismo Jesús derramó su sangre? Si Jesús es mi Salvador, es el Salvador de todos, pero es mi Salvador, ¿de qué me salva en esta Pascua, en estos días? ¿Cómo transformar mis miedos, mis dudas, incertidumbres, en amor a la vida? Porque todo lo que vivo debe ser leído y traducido, en el fondo debe manifestarse en una respuesta de amor. ¿Y qué hacer? Acá no podemos estar los hijos de Dios desorientados. Tenemos que hacer lo que Jesús hizo por nosotros, amar hasta el extremo, que no es otra cosa que entregar la propia vida. Es hacer la experiencia de ese amor, que no abandona, no niega, no traiciona. Es un amor que todo lo perdona, todo lo restaura. Es un amor que confía y es un amor que se vuelve servicio. Entonces, para nosotros cristianos, el amor no es una opción, es una condición, es un mandato para quienes intentamos seguir a Jesús. Yo tengo que poder entender que el tiempo que Dios me regala es un tiempo para ser ofrecido y dado como respuesta de amor. Lo decíamos también en estos días, la vida que tengo es un regalo, alguien me la dio, Dios la pensó, la soñó, Dios la sostiene. Entonces, si yo entiendo mi vida como un regalo, como un don, es para ser dada y ofrecida a los demás, pero no según mi parecer y posibilidad. El punto de referencia no soy yo ni mis límites, ni los de la realidad que hoy me toca vivir. El punto de referencia es Jesús. Amense como yo los amé. Acá hay una relación directamente proporcional, vamos a decir así. Si yo me siento muy amado por Dios, voy a poder amar y mucho a los demás. Entonces, el punto de partida es saber y experimentar el amor que Dios me tiene. Dios ya se me dio. Por eso yo puedo salir a su encuentro. Nos dice el Padre Cristian Dotz que este es un gran misterio, porque la grandeza, la majestad del sacrificio de la cruz se nos va a comunicar en la pequeñez de un pedazo de pan. Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Nos está diciendo, esta es mi vida, date cuenta, es por vos. Y detrás de ese pan grandioso de la Pascua están los pequeños panes de cada día. Dirá por allí algún autor, es que Jesús fue haciéndose pan desde Belén. Belén significa eso, casa de pan. Esta es la razón de que cada minuto de su vida, cada instante de la vida de Jesús, es pan que se ofrece. Su entera vida fue pascual, no los últimos momentos. Podríamos decir así que Jesús fue preparando esa última cena durante toda su vida. La vida fue poniendo el corazón en cada obra de amor, en cada acto de entrega, en cada detalle de generosidad. Qué curioso esto, ¿no? Y escuchaba una grabación de una pequeña niñita dando un testimonio que decía que su padre le recordaba, ¿no? Que el ser humano cambia cuando está al borde del abismo. Yo pensaba, bueno, acá lo importante no es estar al borde del abismo, lo importante es que felizmente cambia. Y no cualquier cambio, porque cambiar uno puede transformarse en cualquier cosa. Podemos ir de peor y en bajando, como decía San Ignacio, y no de mejor y en subiendo. Entonces, para poder recorrer esta propuesta, mandato que Jesús nos presenta, amarnos entre nosotros como Él nos ama, y como ha escrito allí la iglesia en algún documento, ¿no? La iglesia vive de la Eucaristía. Yo, vos, vivimos de la Eucaristía. Entonces, si la Pascua fue el camino para Jesús, no puede haber otro camino para nosotros. Recuerdo alguna canción de años atrás, amar, amar, morir por los demás. Sí, de eso se trata. ¿Podría compartir la vida en porciones de 24 horas? ¿Podré beber el cáliz de Jesús? Bueno, y recibimos la misma contestación. Sí, por supuesto que lo vamos a beber. Cuando llegue el momento. Pero mientras tanto, compartí tu pan. Compartí tu vida. Él nos sigue pidiendo aquello que los apóstoles pidieron a aquellos niños. Cinco panes y dos peces. Es poco, insignificante. Pero es todo. Y el que lo multiplica es Jesús. Por eso no nos tiene que asustar jamás nuestros propios límites, nuestros pecados. Aquí se trata de amar. Ponernos de pie para entender que esa es la gran vocación. El sentido final y primero de nuestra existencia es Aprendámoslo de una vez. La entrega está unida. Está contenida en las pequeñas entregas. El amor se vive en los pequeños amores. Papá, mamá, mi marido, mi mujer, mis hijos, los empleados, la gente que está a mi lado. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Rezamos en el Padre nuestro. Así que la eternidad se juega en el ahora. Este es el tiempo favorable. Hoy es el día de la salvación. Hay una íntima relación entre ese pan de cada día, el amor de cada día y la cruz de cada día. Cada día tenemos la oportunidad de ofrecer nuestro pequeño pan. Y sin duda va a llegar ese día en el que ese pan cotidiano será entregar la vida. Y así, entregándola, la habremos ganado para siempre. El Padre José Luis Martín Descalzo dice Solo salvaré mi existencia amando. Y los únicos trozos de mi alma que habrán estado verdaderamente vivos serán aquellos que invertí en querer y ayudar a alguien. La vida no es para sentarse esperando que Dios haga milagros. Miren qué pensamiento tan actual. La vida es el tiempo para empezar a hacer ese milagro pequeño que Dios ya puso en nuestras manos. Una vez más, que es el milagro de querernos, amarnos y ayudarnos. Y eso sí, que nadie tenga duda. El milagro de amar, ese lo podemos hacer todos. Porque solo en el infierno no se podrá amar. Decía que el pensador francés, Foyero, que los verdaderos criminales son aquellos que se pasan la vida diciendo yo y siempre yo. El egoísmo conduce a la soledad. La soledad conduce a la amargura. Y la amargura a la desesperanza. A la desesperación. En cambio, el camino del amor, que es el camino que Jesús nos propone, el allí marca la huella, conduce a la convivencia. Y la convivencia a la fecundidad. Y la fecundidad a la alegría. Entonces, son tiempos muy apropiados para volver a descubrir que ese prójimo que está a mi lado no es nuestro límite. Ni mucho menos nuestro infierno. Como decía Sartre, el infierno son los otros. No. Vivir es convivir. Y convivir no es semivivir, sino multivivir. No recorta, aumenta, no condiciona, me lanza hacia adelante. Gabriel Marcel decía, nada está jamás perdido para un hombre que sirve a un gran amor o vive una verdadera amistad. Pero todo está perdido para el que está solo. No hay más que un sufrimiento. Estar solo. El egoísmo aísla y por eso termina matando. Todo egoísmo es infecundo. Muchas veces esos egoísmos se disfrazan de amor. Esto sucede, por ejemplo, cuando usamos al amado o la cosa amada para nuestros personales gustos. Cuando creemos amar, pero en realidad estamos atrapando. O cuando queremos, pero solo porque nos quieren. O para ser queridos. O cuando convertimos al amor en un espejo donde nos vemos a nosotros mismos, pero no al prójimo. Por lo tanto, cada vez que la persona amada es reducida a la condición de espejo donde solo me veo a mí mismo, ese prójimo, esa persona quien creo amar, se convierte en realidad en un instrumento, en un objeto bruto del que yo me sirvo para solo agradarme a mí mismo. Y esto nos pasa con Dios. Podemos creer que lo amamos cuando en realidad solamente lo estamos usando. No le amamos, no amamos a él. Amamos el fruto que de él esperamos. Entonces, muchas veces, dice José Luis Martín Descalzo, convertimos a Dios en un ojo que me tranquiliza, que me garantiza mi eternidad. Pero esta no es una verdadera religiosidad. Eso es narcisismo religioso. El verdadero amor es el que nos saca de nosotros mismos, el que nos lanza hacia afuera y nos enriquece no por lo que nos devuelven, sino por el simple acto de salir de nosotros. Es eso lo que nos enriquece. El alma se estira cuando se abre. Se vuelve fecundo por el hecho de abrirse, de darse y de ofrecerse. Estos son días, los días más apropiados, para repasar y revisar el plano de nuestros amores. Aménse como yo los amé. ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Que Dios prepare nuestro corazón en este trigo pascual para que podamos recibir la riqueza del amor entregado por Jesús en la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.